Bien, reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Me permito leer el orden del día, diputado presidente. Como número uno tenemos lista de asistencia y declaración del quórum legal a instalación de la sesión. Punto número dos, bienvenida por parte del diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Como tercer punto, la intervención del licenciado Adrián Martínez Ortega, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, para exponer los siguientes temas. Inciso A, presentación del Atlas de Riesgo del Estado de Quintana Roo. Inciso B, presentación del programa de protección civil para la temporada de huracanes 2017, con el punto de pronósticos de tormentas y huracanes, sistema de alerta temprana, actividades de prevención y seguimiento del Estado, padrón de refugios temporales y su capacidad de atención en los municipios del Estado, zonas de riesgo identificadas en el Estado, coordinación institucional con autoridades federales y municipales, difusión en medios de comunicación de la temporada de huracanes. El punto número cuatro, la intervención de los diputados asistentes a la reunión de trabajo, y el número cinco es la clausura. ¿Es cuánto, diputado presidente? Diputado secretario, sírvase, por favor, pasar lista para verificar el coro. Bien, por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, diputado Jesús Alberto Setina Tejero. Setina, presente. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero, presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, tiene justificación en su asistencia, diputado presidente. Diputado Juan Ortiz Vallejo, presente. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, se incorpora en un momento. Diputado presidente, le informo la asistencia a esta reunión de trabajo de tres diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Sírvase justificar, por favor, secretario, la inasistencia a esta reunión del diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Habiendo corum, se instala la reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, siendo las ocho de la noche del día 29 de mayo de 2017. Diputado secretario, continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la bienvenida por parte del diputado Jesús Alberto Setina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Muy buenas noches, muchas gracias, compañeros diputados, miembros de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Agradezco la presencia de nuestros compañeros diputados también que asisten a esta reunión y que sin duda estarán muy atentos y dándonos también su punto de vista y sus opiniones en relación al trabajo que estaremos realizando en esta importante reunión con nuestros amigos de Protección Civil, a quienes de la misma manera les extendo la más cordial bienvenida a esta, a su casa, el Congreso del Estado de Quintana Roo, y les agradezco y les reconozco, por supuesto, el trabajo desempeñado, pues en base a sus acciones que han tomado, al interés que han tenido la profesionalización que pues día a día tienen que tener para poder darle a la ciudadanía de Quintana Roo la protección que merecemos los quintanores. Muchísimas gracias por su presencia y que estos trabajos sirvan para fortalecer todo lo que beneficia en protección de la ciudadanía en Quintana Roo. Es cuanto, diputado secretario, le pido por favor continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la intervención del licenciado Adrián Martínez Ortega, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Muchas gracias. Permiso, diputados. El tema del Atlas de Riesgo, el siguiente Roque, por favor. El tema del Atlas de Riesgo es un tema que nos ha, está muy pendiente usted, diputado Cetina. Sí. Nosotros no tuvimos participación realmente en la contratación del Atlas de Riesgo, hasta el día de hoy no tenemos un Atlas de Riesgo como tal en el estado de Quintana Roo, pero como puede ver, esta es una imagen del Atlas Nacional de Riesgos, donde va a estar incluido el Atlas del estado de Quintana Roo. En este caso tienen algunos municipios, y es un Atlas que está conformado por 13 capas de información, de las cuales son inundaciones, sequías, tormentas eléctricas, granizo, ondas cálidas, ciclones tropicales, bajas temperaturas, nevadas, el sísmico y su susceptibilidad de laderas por sustancias inflamables o por sustancias tóxicas y por tsunamis. Eso es lo que va a incluir el Atlas de Riesgo del estado de Quintana Roo. Hemos tenido reuniones ya con la empresa encargada de elaborar el Atlas de Riesgo, junto con titulares del Senapred, aprovechando la visita que tuvimos de los integrantes del Senapred, Centro Nacional de Prevención de Desastres, ahora en la plataforma de la ONU en Cancún. El día lunes tuvimos una reunión con ellos para seguir con los temas de unos puntos que nos faltan por terminar, del tema del Atlas de Riesgo del estado de Quintana Roo, que incluyen el tema de inundaciones y el tema de tsunamis, que son los únicos que falta que acredite el Senapred, para que se pueda incluir en el Atlas Nacional de Riesgo, y esperamos que se concluya a más tardar, según la empresa encargada, el 30 de junio. Ese es el tema con el Atlas de Riesgo. ¿Tiene alguna pregunta? Perfecto. El siguiente, Roque, por favor. El Sistema Meteorológico Nacional, yo conocí el siguiente pronóstico para el 2017, para el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. Bien pronosticado, 11 sistemas tropicales, de los cuales 7 serían tormentas tropicales, 2 huracanes de categoría 1 a 2 y 2 huracanes de categoría 3 a 5, de acuerdo a lo pronosticado, y que se hizo de conocimiento público el día 25 en la ciudad de Cancún, con el presidente Peña Nieto, cuando inauguró, dio el inicio de huracanes y ciclones en el país. Haciendo comparación con la temporada 2016, que fueron de 13, esta vez se pronostica en 2 menos, sin embargo, se formaron 2 fenómenos más de lo pronosticado, pero no tuvimos ninguna afectación directa en el Estado. Siguiente, por favor. Estos son los nombres que se van a usar en caso de que tengamos algún sistema en el Atlántico. Son 11. Siguiente, Roque, por favor. Este es el sistema de alerta temprana, el CIAT-CT, con lo cual nosotros, al sesionar el Comité de Fenómenos Hidrometeorológicos, estas son las fases de alerta, de acercamiento y de alejamiento que se tienen. En el caso de que tengamos alguna contingencia, estos serían los sistemas de alerta, que sería difusión a través del sistema quitadarruense de comunicación social, sería la difusión masiva. En cuanto se detecte la presencia de un fenómeno, en el caso sería la alerta azul. Al detectarse un fenómeno, ¿qué podría dirigirse a nuestras costas? Siguiente, por favor. En actividades de prevención, hemos realizado 22 simulacros, los que destacan los CINEMEX. Hemos hecho uno aquí en el CINEMEX de Tompe Blanco, otro en Berito Juárez, en los Super, aquí en el Cebeta, 11 y colegios de bachilleros. Hemos atendido 95 llamadas de emergencia, realizadas al 9-11, referente a incendios forestales, incendios urbanos, fugas de gas e incidentes automovilísticos, accidentes automovilísticos, perdón. Hemos hecho 151 diagnósticos de riesgo, que se llevaron a cabo en refugios temporales en la zona urbana y rurales, guarderías de Cedesol, la fosa de clavados de Cojudec, IFECRO y otras oficinas estatales. Hemos realizado 70 operativos a eventos masivos, tanto como el carnaval y el festival que acaba de terminar. Igualmente, en Semana Santa, realizamos recorridos a los 9 balnearios que tenemos aquí en el río, aquí por el río Hondo, PERMAS en Majahual, en Bacalar, algo que nunca antes había hecho la coordinación estatal, era participar en los operativos. La coordinación estatal era meramente administrativa y no participaba directamente con los municipios. Este año, diputado, por instrucciones de nuestro gobernador del estado, Carlos Joaquín González, hemos hecho recorridos en la Semana Santa, junto con las autoridades municipales y federales que participaron en el operativo de Semana Santa. Entregamos trípticos, haciendo recomendaciones al uso de chalecos salvavidas, entre otras recomendaciones que hicimos en la zona sur del estado. En la zona norte no pudimos hacer lo mismo porque no contamos con una oficina en la zona norte, lo cual es algo que ya hemos platicado con usted, dado la importancia de que el 74% de la población del estado está en la zona norte. Por eso sería muy viable considerar tener una oficina de la coordinación estatal ahí en la zona norte, para auxiliar a los municipios en caso de que alguno de ellos lo requiera. Hemos realizado hasta el día de hoy 527 boletines meteorológicos, se elaboran dos veces al día, los 365 días del año. Siguiente, por favor. Hemos realizado 25 formaciones de unidades internas a dependencias como el CENDI, SEC, SINTRA y Secretaría Ejecutiva de la Secretaría de Seguridad Pública. Algo que nunca antes había hecho igual era pedirles unidades internas a las dependencias del gobierno del estado. Llevamos cinco ya conformadas. Estamos trabajando en que todas las demás dependencias del gobierno del estado tengan sus unidades internas de primera respuesta. En caso que presenten alguna situación de emergencia en sus instalaciones, ellos tengan la capacidad de responder para poner a salvo a las personas que diario acuden ahí, a algún trámite o algo. Hemos realizado 25 asesorías para programas internos de protección civil a dependencias del estado y organismos descentralizados. Hemos tenido 63 pláticas y capacitación y partidas por dependencias estatales, federales, como oficialía mayor, escuelas de nivel básico, nivel medio superior. Hemos atendido aproximadamente 4.900 personas en el tema de capacitación, más que nada en la zona sur del estado. Hemos hecho 154 visitas a los municipios, algo que estaba un poco abandonado, que era la presencia de la coordinación estatal en los municipios para los trabajos coordinados junto con los directores municipales. Desde el inicio de la administración hasta el día de hoy, hemos hecho 104 visitas, instalamos el comité operativo de invierno, instalamos el comité de incendios forestales en todos los municipios, junto con ellos. De igual manera, Semana Santa, lo hicimos igual en todos los municipios, en coordinación. Siguiente, por favor. Estos son los listados de los refugios temporales que tenemos en el estado. Por primera vez, igual la coordinación estatal realizó la verificación a estos refugios en coordinación con las autoridades municipales, participó Sedena, Marina, la Secretaría de Educación. Participaron varias dependencias para aserciorarse de que los refugios cuenten con instalaciones realmente y que funcionen realmente como refugios y no corran ningún riesgo a la población. Como puede ver, tenemos capacidad para 112.965 personas en todo el estado. Tenemos 832 refugios. Nada más nos faltan por acreditar los refugios turísticos que faltan los dictámenes municipales. Se le está haciendo sus dictámenes en el caso de Solidaridad, en el caso de Puerto Morelos, de Cozumel y de Benito Juárez. Se están haciendo sus dictámenes a los refugios turísticos para garantizar la seguridad de los turistas que van a hacer uso de los mismos. Siguiente, por favor. Las zonas de riesgo identificadas. Aquí estamos tomando en riesgo las inundaciones. Dado que aún no tenemos un atlas de riesgo, nosotros conocemos los puntos más críticos que tuviéramos que atender en caso de que se presentara un fenómeno hidrometeorológico. En este caso, podemos hablar de un huracán, una depresión. Tenemos identificado las zonas, como puede ver, en Lázaro Cárdenas, tenemos en Chiquilá y Jolbosch, que por el nivel del mar en que se encuentran son propensos a inundarse, en Isla Mujeres. Tenemos por el tema de las salinas, Puerto Juárez. En Benito Juárez tenemos 38 puntos críticos. Por mencionar algunos, está Puerto Cancún, Donceles 28, Corales, Las Culebras, Yaxilán y la Avenida Tulum, donde está un medio de comunicación de novedades, que ellos ya tienen experiencia en el tema de inundaciones. Les tocó con el Wilma. En Puerto Morelos tenemos el antiguo Puerto Morelos, que es la zona de playa, una zona muy vulnerable a inundaciones. En Soledad, en Playa del Carmen, igual hemos detectado muy pocas zonas inundables en Soledad, de consideración. Algo que pueda afectar. En Tulum tenemos Punta Allen. Siguiente, por favor. Punta Herrero, en Calrío Puerto, Isla María Elena, Sacil Sur, Narajal Poniente, esa zona recorrimos, incluso hicimos una recomendación a Secretaría de Infraestructura, por el tema de un puente que está a punto de colapsar, que de colapsar, pues realmente afectaría al traslado de las personas, la gente que se mueve por esa zona todos los días. Aquí, el diputado de Carriopuerto ya tiene conocimiento igual. le ha tocado recorrer esa zona. En José María Morelos tenemos el Plan de la Noria, Dos Aguadas, Venustiano Carranza, Bacalar, por hablar de algunos, Andrés Quintana Roo, zona sureste, desde Miguel Alemán hasta Reforma, son 34 comunidades que tenemos ahí bajo vigilancia en caso de que se presentara algún fenómeno meteorológico. En Chetumal tenemos registrados 46 zonas inundables, de las cuales está Banco Chinchorro, zona costera, Desdubero, Texcalac, Bahía de Chetumal, Laguna Guerrero, Raudales, Echeverría y La Unión. Siguiente, por favor. Como puede ver, diputados, son las zonas que tenemos ya un mapa nosotros, zonas que son propensas a inundarse y que dado en caso, si diera el caso de que sea afectado por algún fenómeno hidrometeorológico, son zonas que tenemos que prestar mucha atención en el caso de profesión civil para la coordinación. Esta es la estructura del consejo, así es como funciona el consejo, es integrado el consejo estatal de protección civil que lo preside nuestro gobernador del estado como el presidente, el secretario ejecutivo sería el secretario de gobierno, el secretario técnico sería su servidor, el director general de la coordinación estatal y teniendo los mandos militar y naval como consejeros, así como diferentes dependencias del gobierno del estado y municipales y federales que con sesión ellos participan directamente en el consejo. Siguiente, por favor. en el comité especializado en fenómenos hidrometeorológicos que se va a instalar el día miércoles por el gobernador del estado, el presidente es el gobernador, el secretario de gobierno es el suplente en caso que el presidente del consejo del comité no se encuentre, él será quien tome la sesión, los consejeros son los mismos, zona de la zona militar y la zona naval, el secretario técnico o su servidor y se encuentra integrado por Sintra que es encargado de la construcción, secretaría de seguridad pública se encarga de los servicios generales, radiocomunicación y transportes, fiscalía general del estado de Quintana Roo se encarga de la seguridad en caso de que tengamos la afectación de algún fenómeno hidrometeorológico, capa del abastecimiento del agua potable y alcantarillado, incluso detectarse, se van a hacer trabajos igual previos para limpieza de alcantarilla, desasolve y todo lo que tenga que ver con el tema de inundación para que sea mínimo la afectación en los municipios que se vean afectados. CEDARU pues es el tema de asistencia agropecuaria y rural, CESA el tema de salud, el tema de salud estamos trabajando con la Secretaría de Salud en el tema del hospital seguro, el hospital seguro es un tratado que se hizo en el 2005 para que los hospitales sigan funcionando a su máxima capacidad en caso que tengamos un fenómeno hidrometeorológico y eso no afecte su trabajo, su desempeño, ellos tienen que garantizar que seguir funcionando a su máxima capacidad aún durante de un fenómeno hidrometeorológico, estamos trabajando con ellos, no se habían capacitado a inspectores en esta materia en el Estado, estamos ya iniciando con el tema de tener nuestros propios verificadores en el Estado, el más cercano creo que está en Veracruz, según la Coordinación Nacional, estamos viendo la manera de tener nosotros nuestros propios inspectores y verificadores del tema del hospital seguro en nuestro Estado, pero hemos trabajado con ellos, se les ha pedido por primera vez su programa interno de protección civil, sus unidades, la creación de sus unidades internas para garantizar la seguridad de los pacientes y tanto del personal que elabora en esas instituciones, igualmente están incluidos el DIF, CEPIPLAN, CEDESI y la Secretaría de Turismo como parte del Comité Operativo Especializado. Siguiente, por favor. Hemos realizado en temporada de huracanes, esta linfografía que vamos a utilizar ahora en la temporada de huracanes, nosotros la acabamos de, en la administración la acabamos de diseñar, con el apoyo del CENAPRED y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que son, como pueden ver, el tema de ciclón acercándose, igual va a haber uno en la fase de alejamiento, estamos haciendo unos en inglés y vamos a hacer audios en maya, estamos ya realizándolos, igual videos, videos que vamos a circular por diferentes medios de comunicación en español, en inglés y en maya, que es lo que estamos, siguiente por favor, y esta es la infografía que usamos todos los días, de acuerdo a la temporada que estemos, de acuerdo a la situación que se presente, esto se ha adecuado de manera al gobierno del estado de Quintana Roo, a nuestro estado, perdón, para hacer conciencia a la población en el caso de las inundaciones, como sabemos el 50% de las inundaciones y encharcamientos es por la basura que tiramos en la calle, eso es lo que tenemos que trabajar y hacer, hacemos recomendaciones sobre el gas LP, cómo andar en bicicleta, la cultura de andar en bicicleta, inundaciones, golpes de calor, todo ese tipo de infografías las manejamos en la coordinación estatal de protección civil. Eso es todo por el momento, este, diputado, si hubiera alguna observación, con mucho gusto. Gracias. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la intervención de los diputados asistentes a la reunión de trabajo. Si algún compañero diputado quiere hacer alguna intervención, tiene el uso de la voz nuestra compañera diputada Laurita Berenstein. Muy buenas noches, bienvenido todo el equipo de protección civil estatal, compañeros diputados, compañera diputada Mayuli. Muy contenta y muy sorprendida de entender que cuando me dicen no, pues las leyes ahí están, nada más que no se aplican. protección civil es muchísimo más amplio de lo que yo misma tenía entendido, ¿no? Y pues decirles que la decimoquinta legislatura somos aliados de todos los equipos que en este gobierno estén con la firme convicción de actuar en orden, ¿no? de manera eficaz y eficiente ahorita por ejemplo en esta fecha que es el verano y que ya estamos considerando que se acercan la etapa por ejemplo de posibles fenómenos meteorológicos, ¿no? Digamos aquí huracanes o tormentas tropicales, pues más bien ustedes son los que deben decirnos cómo los podemos ayudar, qué necesidades tienen, qué botones debemos tocar como legisladores porque somos una legislatura pues que le ponemos gran empeño al trabajo y de manera inicial pues de puertas abiertas y estamos siempre al diálogo con todo el equipo de gabinete de gobierno para apoyar al ejecutivo que todo el trabajo sea de la mejor calidad posible. Bienvenidos y sí estaría yo interesada en escuchar cuáles son sus necesidades y cómo podemos apoyarlos como legislatura. Gracias. Claro que sí. Tienen la palabra. Antes nos gustaría que nos presentaras a quienes te acompañan. Adrián, por favor. Claro que sí. Don Roberto Vargas, Arzate, es nuestro coordinador en la zona norte. Él se integró a nuestro equipo. Samarripa, Juan Manuel Samarripa es el director operativo estatal de la Constitución Estatal de la Constitución Civil. Él, como ustedes saben, ya es conocedor de toda la zona sur del Estado. Él tiene mucha experiencia en la materia, igual que don Roberto, y están ahí trabajando fuerte para mejorar la Constitución Civil en nuestro Estado que mucho nos hace falta. Tienes la palabra, Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Sí, sí es muy importante mejorar mucho la protección civil. Sabemos de la gran cultura de la prevención que tienen los quintanarruenses, pero igual tenemos mucha población flotante, sobre todo en la zona norte del Estado. De los más de millón y medio de habitantes que tenemos, el 74% se encuentran en la zona norte, por lo cual, nosotros que se considera la importancia de tener una oficina y por lo menos dos brigadas de apoyo para los municipios en la zona norte. Algo con lo que no se cuenta, la protección civil había sido, del Estado había sido más un tema administrativo, nada más de pedir información y documentos a los municipios. En esta administración lo estamos haciendo diferente, vamos con los municipios, hacemos los recorridos con los municipios y los apoyamos en caso que ellos lo requieran. La instrucción de nuestro gobernador ha sido eso, tenemos más presencia en el Estado. es muy, muy importante, pero sí se requiere, tal vez, como hemos platicado con nuestro diputado Cetina, de considerar un presupuesto superior al que tiene Protección Civil, que la cual, la verdad es, con lo que tenemos es sólo para hacer trabajo administrativo, pero sí necesitamos presencia en la zona norte y contar con una instalación en la zona norte, con equipo en la zona norte para auxiliar a todos los municipios, ya que el 74% de la población está ahí, como le dije hace un momento. en Cancún, sí, Cancún, Playa, Tulum, necesitamos tener mayor presencia ahí en esa zona. Tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado José Esquivel. Gracias, muy amable, muy buenas noches, un gusto en saludarte, Adrián, yo sé de la capacidad que tienes, nos conocemos ya de algún tiempo, hemos trabajado de manera conjunta y, pues, felicitarte nuevo por esta encomienda que te da el gobernador Carlos Joaquín González. Y, bueno, quisiera hacer tres comentarios y creo que es importante, presidente, que le demos un poquito de velocidad a este tema. Me refiero a la creación de un centro de atención a desastres en el estado de Quintana Roo. Este centro de atención a desastres es el cual hemos, he tenido la, o sea, he platicado con el gobernador del estado en algún momento, quizás antes de campaña y con el licenciado Adrián que ahora es el director de protección civil del estado, hace seis años cuando estaba de presidente municipal Sebastián Ucllam en Felipe Carrillo Puerto, a mí me tocó ser gerente del agua potable del centro del estado de Quintana Roo y conseguimos precisamente un predio para la construcción del centro de atención a desastres de Quintana Roo que obviamente hoy en día no existe. Si ustedes recuerdan de los últimos ciclones que hemos tenido o el último ciclón fuerte, pues cuando veíamos pasar a todos los carros que nos venían a ayudar, que venían de Veracruz, de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, de Yucatán, como que a rescatar a los quintanarruenses y no era como que a rescatar, si venían de hecho a rescatar a los quintanarruenses y a todos los turistas que estaban en nuestro estado durante estos problemas meteorológicos que vivimos en el pasado. Entonces, siendo una entidad eminentemente turística, de norte, centro y sur tenemos litoral con el mar y no tener un centro de atención a desastres es algo como que increíble, ¿no? Y en aquel entonces obviamente me di a la tarea de conseguir ese predio porque me lo pusieron como un… como a ver si lo logras, ¿no? Porque si no lo daba Carrillo, estaba peleando Tulum también por obtener el centro de atención a desastres. ¿Por qué? porque era una inversión grande de alrededor de 90 millones de pesos donde el primer lugar que iba a ser pues el que lo tenga en su municipio es como que tuviera algo único que no iba a tener nadie más a través del tiempo, ¿no? Y a fin de cuentas se decide Carrillo Puerto porque es el municipio más seguro del estado de Quintana Roo y en un problema meteorológico es aparte el que está en el centro y pues si pones el centro de atención a desastres en Playa del Carmen pues si se va todos los hoteles pues se va con todo el centro de atención a desastres, ¿no? Si lo pones en Cancún, si lo pones en Cozumel, si lo pones en Tulum, si lo pones en Chetumal, entonces por eso el lugar más seguro es Felipe Carrillo Puerto. Ya hoy en día existe un predio, ya debe estar escriturado, a lo mejor aquí Adrián, perdón, nos va a decir en qué situación está, si ya lo verificaron, pero debe estar escriturado ya para Conagua, porque Conagua es quien haría la inversión y desde hace cuatro años, cinco años está dispuesto ese recurso y lo único que nos trababa era no tener el predio para construirlo. Entonces esperemos que ahorita podamos hacer algo en este tema, creo que es sumamente importante, es la comisión de ustedes, en la cual apoyamos con mucho gusto, pero bueno, la que debe de empujar quizás aquí con Adrián y por supuesto es un tema del gobierno del estado y es un tema de Conagua federal, por ese punto y otro punto Adrián que quisiera comentarte es que en Carrillo Puerto hay dos temas importantes que hay que atender y que no lo está haciendo el municipio, bueno, a lo mejor porque no le corresponde, pero bueno, una es la desviación de la carretera federal, ya ves que de Cancún para acá de repente vienes de Cancún hacia Chetumal, vienes y hay una flechita que dice no sigas derecho, pero es una flechita como de este tamaño y te saca una desviación de la derecha que te lleva a una caseta que está muy bien y muy bien armado todo, pero está muy peligroso y luego hay mucho monte entonces ya no ves si viene un carro de este lado, de este, enfrente o atrás, entonces yo creo que ahí hay que hacer algo, es bien importante, hay accidentes hoy en día y no ha habido algo grave que lamentar en donde quizás haya muertos, no que yo tenga en mi mente ahorita y hay uno, bueno, y si tú vienes de Chetumal a Tulum de la misma manera, de repente los carros sólo entran a Carrillo y de Carrillo para Chetumal otra flechita, no derecho y te sacan una pequeña desviación que te lleva a Entremonte porque también está muy alto y te vuelve a sacar la misma carretera federal, solamente libramos ahí como que 500 metros de monte, no sé si allá habían diseñados puentes o se iban a diseñar puentes o se iban a diseñar glorietas, el chiste que está muy mal creo y eso lo viven no sólo los carrilloportenses, todos los que pasan por Carrillo, este tema creo que todos los que vienen en carro lo saben, entonces algo hay que hacer allá y el otro tema de una famosa ciclopista en Carrillo que no es tema político pero no sirve para nada y ha causado muchos problemas que en este caso no ha atendido del municipio y que es una ciclopista que no se usa, que no sirve para nada y que está generando accidentes en Carrillo Puerto, eso sí me consta porque pues ahí estoy y muchas de las ayudas me las piden, motos con carros, carros con motos, bicicletas con carros pero no porque vayan sobre la ciclopista sino porque como no van ahí se genera todo un conflicto, eso es real y es una obra que no tiene sentido, operativamente hablando no existe, no tiene viabilidad, entonces yo le pediría a Protección Civil como diputado de esa zona ver esos dos temas, el tema de la cartera federal de entrada y salida, el tema de esta ciclopista que mucho problema está generando en nuestra ciudad y bueno, recalcar diputado presidente el tema del centro de atención a desastres que es muy importante para Quintana Roo y el recurso ya está destinado o etiquetado y pues ya estamos a punto de que acabe el gobierno federal, o sea, vamos a nuevas elecciones y a lo mejor esto hace que se detenga y esperar a que venga el siguiente presidente y luego se autoriza y se puede venir todo abajo, o sea, si hay cuestión de tiempo y hay que meterle velocidad en ese tema, son mis tres puntos en esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias compañero diputado, tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Juanito Ortiz. Bienvenidos compañeros de Protección Civil Roberto Azate y aquí Samarripa y el compañero Adrián. Solamente una pregunta, recordarán ustedes que en la población de la Unión colindando ya con Belice, hubo una ocasión de que el agua le llegó a la población hasta el techo de sus casas, lo bueno que la mayoría, no la mayoría, poca gente vive en el cerro y nomás porque se subieron a resguardar con la gente que vea que hay allí en el cerro, salieron, se libraron, y pues la escuela donde se ocupan para protegerse, los ocupan para anticiclónicos, pues no les sirvió de nada porque pues el agua, les digo, subió hasta los techos de las casas, de las viviendas, por, ahora sí, por el cauce del río que pasa ahí en la población, en la orilla de la población y se hizo una, se estaba haciendo una nueva población atrás de ese cerro que la gente pues tampoco pues están de, es necia la gente, uno lo hace por su bien, no quisieron irse a, a vivir, ¿sí? Y no sé por ahí si, si, si se hicieron este, ahora sí, este, algún refugio en, en esa parte ignoro porque yo sé que la gente no se quiso ir a vivir y están impuestos vivir ahí, este, en, en esa población que, que están en un peligro latente, ¿sí? Entonces, este, ya sabemos que ahora sí, este, pues la población va creciendo, ¿sí? Por la necesidad de tener un pedacito de terreno, pero a lo que voy, nada más esta pregunta, este, ya hay algún refugio en ese lugar para transportar a la gente, para que no pase lo que pasó en aquella ocasión que, estuvo muy terrible, entonces, nada más esta pregunta. ¿Sí tiene el uso de la voz, compañeros de protección, señor? Sí, son alrededor de 212 familias que hay ahí, y tenemos conocimiento de eso, si hay un refugio en la zona alta, si hay un refugio, esos son los ciclos de retorno, los ciclos de retorno que igual contempla el Atlas de Riesgo, que son a 5, 10, 15, hasta mil años, 10 mil años que están manejando en el Atlas de Riesgo del Estado. Hay muchos retornos que han tenido inundaciones que ha habido que en las generaciones, esta generación y la anterior no le tocaron ver, pero que a lo mejor la siguiente le van a tocar. Ese es el tema del estudio que falta ahorita, es el tema de los ciclos de retorno. Sabemos que con las lluvias el río crece y es lo que ocasionó en ese tema, tengo entendido que se estaba viendo la reubicación, el tema, algunos se reubicaron, pero ahí la misma gente regresa a la zona y aquí uno de los principales de tema de la prevención y el cuidado deben ser ellos mismos. Por parte del gobierno sí hay un refugio en la parte alta que tiene la capacidad de atenderlos en caso de que se vuelva a presentar esa contingencia. El tema de Conagua es un centro de atención a emergencias que estaba, ya lo habíamos platicado muchas veces en Carrillo, el tema es federal, es un tema que Conagua tiene proyectado, un tema alrededor de 90 millones de pesos que ya se tiene el predio, tengo entendido, de acuerdo con lo que platicé con el diputado, nada más falta un tema ahí de que algo detuvo esa inversión, no sabemos realmente qué fue, pues son cosas federales, pero sí hemos tenido acercamientos con el titular de Conagua y él quedó de verificar en qué había quedado, en qué estatus estaba ese tema, vamos a regresar nuevamente con él para que nos diga ya en qué situación está, esperemos, no ha sido cancelado, nada más se detuvo un tiempo, nada más esperamos que sea, se vuelva a retomar, ese tenía la función de que cuando hay una contingencia tenían que traer el equipo de Yucatán para auxiliar a Quintana Roo, geográficamente funcionaba tenerlo en Carrillo Puerto, funciona, funcionaría muy bien tenerlo ahí por su ubicación y para poder auxiliar tanto zona sur, zona norte y José María Morelos que está en la parte de ahí cercana a Carrillo Puerto, sería un centro de detención de emergencias, nada más esperamos que lo retome con agua, esperamos que sí, sí lo haga. El tema del libramiento ahí es un caso, es un tema ya de SCT, sí lo hemos notado, hemos notado ahí una mala distribución a la hora de retornar, de hecho ya tuvimos un muerto ahí por lo mismo, igual haremos lo pertinente, vamos a tornar una recomendación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para aquellos que están en toda la disponibilidad de participar, trabajamos con ellos ahorita en la plataforma global que se hizo en Cancún, ellos están en toda la exposición de trabajar y cooperar con las autoridades del Estado en ese tema. Y el tema de la ciclopista ahí ya es un tema municipal, no podemos meternos de lleno con la autonomía municipal, nosotros somos para auxiliar a la población en casos de emergencia y desastre, ¿no? Hay un tema que debería de valorar la Dirección Municipal de Protección Civil, sin embargo, tenemos muy buena comunicación con el titular y vamos a buscar de qué manera se puede solucionar eso. Tiene el uso de la voz el compañero diputado José Escribete. Sí, es correcto, Adrián, en el tema de la carretera es federal y el de la ciclopista es municipal, pero bueno, si esa carretera estuviera a mi cargo y fuera yo de la ST, eso, el sentido común me dice que hace mucho que lo debiera de haber hecho. Y el tema de la ciclopista también es un tema municipal, no fue construido por este gobierno, fue construido por el anterior, bueno que eso y de ahorita es casi lo mismo, entonces como que por amor a esa obra excelente no quieren hacer nada, pero no tiene sentido, entonces como que un exhorto que hagamos nosotros con esta comisión y también un exhorto que hagan ustedes, ¿verdad? Claro que sí. Que creo que es importante y no debemos dejar pasar más tiempo. En Carrillo no había accidentes de roturas de piernas, de motos, de carga, muy complicado, que si no hubiera ciclopista, no hubiera pasado eso. En ese tema y ojalá y lo del Centro de Atención a Desastres se retome de presidente porque es bien importante y tengo entendido que ahí están los centavos, algo lo detuvo como él dice. Eso te iba a decir, ojalá esté ahí el presupuesto todavía. Entonces, y si no pues hay que, ya hubo, ya existió, estaba, entonces se hizo lo que tenía que hacer el Estado, entonces yo creo que hay que meterle celeridad a ese tema. A la orden nos sumamos, diputado, tiene el uso de la voz la diputada Laura Bernstein. Sí, pues, con todo lo que ya mencionaron, esto ya lo había yo platicado con el compañero Celaya en algún momento en económico, pero pues aprovecho la visita para que se lleven también una encomienda. Aquí en el tramo Bacalar-Tulum carecemos de la señalética, entonces hay muchos accidentes, no tenemos topes adecuados, la señalización correspondiente para una, pues para una carretera que hoy somos un polo turístico a nivel mundial y diario tenemos accidentes todos los días, eso es por default, tanto, hoy que venía, estaba destrozado un camión, la semana pasada que nos fuimos se incendió otro, o sea, también pueden ser percances automovilísticos o problemas de falla de los motores o cosas del propio vehículo, pero no hay todo el universo de señalización y a lo mejor bilingüe en algunos momentos para conocer en qué poblado estamos pasando, los topes de llegada, los letreros previos al tope, no existe, es nula, entonces creo que le corresponde a SCT, pero vale la pena darle celeridad a ver de qué manera se podría hacer algo importante para contrarrestar tanto accidente y muerte que hay en ese tramo. Gracias. Claro que sí, diputada, con mucho gusto vamos a llevar este tema a la SCT para que ellos hagan lo pertinente, es algo que hemos pasado por ahí y nos hemos notado ese tema. Yo quiero agradecer de verdad la participación de nuestros compañeros diputados, de nuestro compañero diputado Padilla que nos está acompañando en esta sesión, de nuestra compañera Laura Bernstein, de nuestro compañero José Esquivel, de nuestra presidenta de la mesa directiva que acaba de retirarse, Mayuli, que igual estaba con nosotros en la reunión y pues porque son temas de interés que consideramos que protección civil no nada más es lo que la comunidad cree que es o funciona nada más cuando están en nuestras épocas de huracanes o de estos acontecimientos meteorológicos, sino que protección civil trabaja todos los días, realmente es un trabajo arduo, es un trabajo de verdad titánico porque no solamente es proteger en temporada de huracanes sino que también en la temporada de incendios, también cuando haya aglutinamiento de gente, también cuando hay pues desde un negocio que necesita especificarle cuáles tienen que ser sus salidas de emergencia y que cumpla con todos los requisitos desde un negocio hasta un gran concierto que haya o un gran evento deportivo, etcétera. Yo sí quiero de verdad felicitarles porque sé que no cuentan con el recurso que debieran contar y esto no es una cuestión de este gobierno, es algo que se viene arrastrando desde hace mucho, como que protección civil se nos olvida y nada más se nos acuerda cuando de verdad estamos en una situación difícil en donde estamos y hay riesgo a la población, nos acordamos que existe protección civil. Pero protección civil señores diputados necesita que hagamos algo por ejemplo para que tengan más presupuesto, para que puedan tener más recursos, para que puedan tener más herramienta de trabajo, para que junto con el ejecutivo podamos nosotros trabajar como legislatura como lo hemos venido haciendo y podamos darle esas herramientas a nuestros amigos de protección civil y puedan pues con mayor personal, con mayores garantías jurídicas, legales, puedan ellos trabajar con amplitud, con mayor eficiencia, que puedan tener vehículos, que puedan tener pues la capacitación que reciben y que también dan a la comunidad y que podamos los 365 días del año estar tranquilos de que tenemos una coordinación que puede en cualquier momento salvaguardar la vida de los quintanarroenses. Yo creo que hay que ponerles mucho más atención, creo que en corto hemos platicado las necesidades que hay, en lo personal he hablado con el gobernador, está consciente de ello y creo que sí tenemos que hacer algo al respecto. Una de las propuestas quizás podría ser convertir en instituto protección civil que pueda ya tener y manejar un presupuesto al momento y no tenga que triangular cuando requiere un dinero para alguna cuestión, pues tiene que solicitarlo y pasa por las manos de dos o tres dependencias cuando lo que ellos requieren es de manera inmediata para poder actuar de manera inmediata como la población lo requiere. Entonces, en ese sentido, sé que tienen las carencias que tienen, sé todo el esfuerzo que hacen aún con ello y por ende pues tienen el respeto de un servidor y de mis compañeros diputados sin duda alguna y que cuenten con el respaldo y el apoyo para mejorar en lo posible. Y bueno, estaremos viendo cómo podemos apoyarlos en ese sentido que las reuniones de trabajo de este tipo puedan fortalecer por supuesto lo que queremos para protección civil y que cuando este gobierno pueda culminar podamos tener bien sustentada una protección civil que sea de envidia para todas las coordinaciones estatales de protección civil. Un tema que también quería comentar con ustedes es los anuncios gigantescos, esos anuncios que no están regulados, que estamos viendo cómo lo podemos hacer. Creo que nada más el Distrito Federal tiene en materia de espectaculares tiene regulado porque hasta hoy son los municipios los que regulan o los responsables de estos espectaculares. Quisiéramos ver cómo y estamos viendo la manera de proponer a esta decima quinta legislatura que ya sean ustedes como protección civil estatal los que regulen y que puedan meter mano ahora sí que en estas situaciones porque en muchas de las veces ponen en riesgo a la ciudadanía sobre todo en los tiempos como los que estamos próximos a vivir en tiempos de huracanes en donde sin duda se convierten en proyectiles o se convierten en amenaza para la propia población y ustedes quedan de pronto de manos cruzadas o de manos cerradas porque no pueden hacer nada en ese sentido y si nos gustaría a nosotros escuchar cómo les podemos ayudar digo lo que yo estamos trabajando esta comisión es que podamos meter una iniciativa en el que ustedes ya puedan tener la facultad para determinar en donde sí en donde no de qué tamaños qué tipo de estructura y todo lo que conlleva a que no sea un riesgo para la población en ese sentido sí le cedo el uso de la voz para que nos diga lo correspondiente aquí el sistema de protección civil siempre los primeros en intervenir los primeros en llegar en atender las situaciones son los municipios nosotros como estado entramos de manera inmediata en el caso que se requiera en el tema de anuncios yo creo que sería viable meterlo en el reglamento tengo entendido que estamos logando la ley de protección civil y una vez que tengamos la ley de protección civil se va a hacer un nuevo reglamento hacer unas correcciones adecuar al reglamento a la nueva ley y ahí podríamos meter un apartado del tema de los espectaculares si es importante regularlos si es importante porque como usted recordará en Cozumel de hecho después del huracán Wilma en las palmeras había metales y tablas incrustadas y esos son proyectiles son proyectiles pueden ser como proyectiles en caso de algún fenómeno hidrometeorológico si debemos regularlo tener un control más estricto de los espectaculares en caso de una contingencia si son posibles desarmarlos porque con eso vamos a proteger más a la población tenemos muchos espectaculares en ciudad dentro de la ciudad y es muy importante igual regularlos una estructura de esas al caer en un domicilio puede afectar a alguna persona que esté resguardando en este caso de un huracán así es secretario pido por favor tome la asistencia de nuestro compañero Carlos Mario que se incorpora a los trabajos gracias diputado muy importante su presencia y su participación igual y bueno ya agradecería a los diputados que nos acompañan pero también a los que integran nuestra comisión al diputado Juan Ortiz que acaba de tomar uso de la palabra a nuestro compañero pereira y a nuestro compañero diputado Carlos Mario que también forma parte de esta comisión si ya ya comenté a los compañeros que no forman parte de la comisión que nos están acompañando igual si hubiera alguna otra intervención pues diputado nosotros con la coordinación estatal tenemos todo el interés y la instrucción de nuestro gobernador de tener más presencia en los 11 municipios de tener una mayor coordinación como en el caso que como bien recordar los de Holbox que se incendió un hotel y se llevó tres o cuatro ahí nosotros tenemos que auxiliar al municipio para que ellos puedan estar capacitados y pedir sus programas internos y auxiliarlos pero para tener esa mayor presencia es por eso que se requiere de una mayor cantidad de recursos para tener una mayor presencia en la zona norte pues los felicito nuevamente de verdad por todo lo que han hecho lo que nos han expresado lo que por primera vez que nos mencionan que acompañan a las coordinaciones municipales para verificar los albergues y los refugios y todo lo que conlleva y que se está haciendo por primera vez en el estado los felicito porque bueno repito y recalco sé las carencias que tienen y aún así sacan el trabajo y lo sacan positivamente a favor de los ciudadanos de Quintana Roo y eso es algo digno de reconocerles muchísimas gracias si no existen más intervenciones diputado secretario continúe con el siguiente punto del orden del día bien informo a la presidencia que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión en tal virtud en tal virtud se clausura la reunión de trabajo de la comisión de seguridad pública y protección civil siendo las 20 con 53 minutos del día 29 de mayo de 2017 muchas gracias por su amable asistencia